Muy buenas a todos, tenemos una visión nueva de historia y estamos en Gears Tactic Bueno, pues vamos a prepararle una pequeña trampa a Ukon Y aquí lo que pone, si pretendes tener una trampa a Ukon, esta tiene que ser convincente Hazte con el control de un antiguo camión sanitario de la URI y úsalo como cebo Bueno, pues vamos a robar un camión Vale, ¿qué tengo por aquí? Tengo así, tengo a Gabe Te voy a quitar a ti Te voy a añadir a un pesado, quiero un pesado conmigo Pesado nivel 4, pesado nivel 2 Venga, vamos a poner el de nivel 4 Eso es, ponemos un pesado que nos cubra y nos guarde las espaldas y estaría bien la cosa Y luego entre estos dos, bueno venga, está bien así, venga Ya meteríamos un boss para otra misión Es que me falta un quinto componente Con el tuquito sanador de Ukon no podemos matarle directamente Le tendremos una trampa El objetivo es un antiguo camión sanitario Con él haremos que Ukon crea que le ha tocado el premio gordo de los botes Toma ya Vamos a ello A menudo arma lleva la pesada, niño Nos indican que el vehículo está más adelante Hay que confinarlo para el equipo de recuperación Está de moda el confinamiento Bien, vamos a ver Vale, la historia es básicamente Defender el camión Venga, vale En marcha Venga, todos ahí No dejemos que las larvas le cuenten aún con lo que tramamos A por ellas Ya, ya Ojo, que aquí hay uno Oh, no, 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 no Espera, 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 espera Que estamos avanzando mucho, tú Bueno, menos mal que nos va a cubrir este Ay Voy Ojo, que están aquí ya, ¿sabes? Uy, que liada, que liada Que están aquí ya, niño Eh, uf Vale A ver Uy, que es uno de estos, loco Hala, todos mega defensa Vámonos Venga, ahí Cuidado Ese Cantus está echándole una mano a las larvas Ya ves Pues he hecho el movimiento que no tenía que hacer Madre mía Cómo voy a pillar Ola, pero me va atravesando eso, niño Y este me cubre a ese Me cubre al otro y todos cubiertos, ¿no? Pero bueno Vale Ya vamos Calmémonos 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 A ver Vamos Vamos A ver A ver, una granada Por ejemplo A este señor Y que no le refuerce más Es que O sea Válgame La que les ha ligado Es que necesito dos Tres granadas Para reventarles Pero bueno Vale Vamos a pensar Vamos a pensar Porque me la acaban de liar Muchísimo A ver No Si encima la sigo liando yo Mal vamos todavía ¿Por qué le he disparado dos veces? Anda, anda, anda El que tienes al lado Es que El que tienes al lado Este A ver Que ni se mené Zona de tiro establecida O sea Vamos Que ni se mené Tú No sé si ponerte aquí Bueno, aquí es uno Tiene para disparar a dos Vale A quien se mené Le revientas Ya está De igual que sea uno que otro Tú Vale Puede retroceder Bien Igualmente Si Si ese crack se menea Le enchufas Vale Y tú Vas a lanzar una granada Si te lanzo una granada De hecho para la derecha Te pega un tiro Esa es buena, eh Con reventado de una Vámonos Y este para atrás Ponte Ponte aquí Eso es Y Y descubres Así Para que se mueva Bueno Está la cosa complicada Pero creo que pueda salir de esta Venga Vale No carga a tiro Me ha dejado de vida Vale Interrumpido Solo se puede mover uno de ahí No le he interrumpido, eh Con lo cual me va a disparar Y el otro avanza Vale Ok No me ha disparado Pero bien, está bien Vale Ellos ya se han Y ese Es que me lo has dejado A dos de vida Crack Esperame No hay mucho problema No hay mucho problema Sí Tranquilidad Esto que es Al disparo temerario Tal, tal, tal Tú no tienes ningún finish ¿No? Por lo que veo Reubicar Este año consigue Tres acciones La unidad no puede disparar Durante este plan Revientalo Ahí A bocajarro Dígese Pues recarga Crack Que te lo mereces Y no te levantes Vale Ahí Listo Uno por aquí A ver Vale Tú Puedes romper 10% 90% Lo que pasa es que Si doy un pasito Me va a disparar Entonces no me hace falta Romperle nada Puedo pillar un poco Pero intentar cagarme a este Sería uno menos Venga Vale Uno por uno Me parece guay Entonces la cuestión es ahora Por un pelo no puedo ir a por él Vale Pues ahora yo hago así Y soy yo el que os tiene a vosotros controlados Vale 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 Y aquí pues A ver que va a pasar Porque te van a pegar un tiro ¿Vale? Es así de simple Esto Matarle No puedes matarle Te puedes pegar un tirito 96% No A ese No ¿Y no ves al que yo quiero? ¿No ves a este de aquí abajo? ¿En serio? ¿No ves a este tío de aquí? ¿Y qué quieres hacer con la vida? Pregunto No sé Te puedo poner aquí Y que le tengas la distancia justa Para pegarle un tiraco Pero vamos Me parece absurdo Vale Vale El problema es Este Bueno Haces una cosa Bueno No sé Pégale Pégale un tiraco A este Venga Salta tú con el S Eso es Un buen tiraco Sí señor Dale con este Y fallas Y fallas Venga Yo confío en ti Va Es Y le dejas ir de vida Pero bueno A ver tú Remata este Ya ves que sin ningún problema Mira como te abrimos en canal Niño Mira como te abrimos en canal ¿Puedes matarlo? Ah No me deja dispararle Vale Vale Solucionado Perfectísimo Y ponte aquí A cubierto Vale Más Tienes un Intenta darle Por los loles Habrá que revisar esa mirilla Sí Pues revísala tú carac Porque eres el que apuntas Pilla Cuando se mueva este Te lo va a pillar Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Sí señores Tengo ya controlado Son míos Son míos Y lo saben A ver ¿Qué les parece esto? Vente aquí Dos balas en el cargador Más que suficiente En posición y alerta Tú a ese Tú recargas Tengo que recargar Eso es Y ahora Líate ¿Esto qué era? Esto dispara el objetivo Efecto estado Contusión Pega un tiraco Fuera Si le pegas Si le pegas otro Has triunfado Buenísimo Menú headshot Ahí estamos Tocado Y hundido Vale Y tú recargas Y ahí Que no se mene Oye Tú Cógeme esta caja Todo claro Perfecto Tenemos todo claro Todo claro Me gusta No Para que le das ahí Para tener lento el medio ¿No? Para que le disparen Y esas cosas Anda que Es que no aprenden Vale Uno fuera Bien 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 Digo Y habrá sobrevivido Y todo Pero no me hay otra caja Vale Vale Esto ya tiene otra Esto ya tiene otra pinta O sea Esto ya tiene otra pinta 68% De probabilidades Y hago la caja Por recarga Caral O sea que Esperas con la vida Vale Estoy bien Vale Tú controla ese Que no se mueva Rastreando Eso es Tú 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 Vente aquí Quédale un tiraco Buenísimo Buenísimo Tú tienes a uno 47 Ve a prueba A ver Buenísima Uy La ha quitado las piernas Loco Y así es como se hace La cual Y ahora A ver No me va a dar Pero Que buena es esta Que buena es esta Venga Ahí estamos Y que se mené Como se mené Pero le trinchas Como si lo hubiese un mañana Y a su vez Es de 4 Este llega bastante Este llega bastante Bueno Ponte Aquí Ponte aquí Y aquí atrás En plan de Si le da por ir Para atrás Ya ves Mucho ojo Muévete Estás que te mueves Y tú por adelante Venga Estás que te mueves Crack Elige un lado La que le ha caído En un momento Vámonos Pues ya está A la que le toca Oye Te informo Te informo Ajá Pero y que manía Con Coge esto Ahí en todo el medio Y ahora que Pues ahora cogeis posiciones Porque Me vuelo Que Nos la van a liar ¿Sabes? La pregunta es ¿Vendrán por adelante O vendrán por atrás Tristras Ni lo ves ni lo verás Y alguien te matará Ok Vamos a ir abriendo Espacio Uy yo que sé Para allá Apunta por ahí Pues acaso Tú Igualmente Quédate aquí No entres ninguno En el círculo Quiero colocarnos Bien primero Ya está Ya está Atrincheraos La parte de no entrar En el círculo No la habéis entendido ¿Eh? Este está en todo el medio ¿Sabes? Ojo Pues espérate Que me revientan En la cara De hecho De hecho viene Entrarme un pesado ¿Eh? Muy bien Vamos al lío Vale Vale ¿Qué pasa? Pues unas cuantas largas Así entre tú y yo ¿Vale? Bueno Ponte aquí Y Cubres ahí Vale Ponte más Posicionada Y alerta Vale Tú Cubre ahí Sí Tú te vas a venir aquí Entendido No sé lo que avanzarán Pero Por aquí no pasarán Pero esto me va a doler Vale Y tú Corre para acá Corre para acá Porque no creo que sea Por el único sitio Que me vengan Las largas A ver Perfecto Buenísima esa Buenísima Buenísima Vale Ponte aquí ¿Puedes pillar la caja Antes de que vengan más? Voy a pillar la caja Que luego si no No lo voy a pillar Vale Eres toda oídos Tú estás aquí Ajá Ajá Vale Pues tú cubre aquí Claro Estoy a la espera Pues no esperes más Tú Aquí Comiendo Tú vente aquí Eso es Abramos un pequeño abanico ¿Sabes? Por si acaso Ahí Aquí estamos cubiertos Ok Ok Oh Se te ha escapado Niña 23 de vida Se le ha escapado Macho Se le ha escapado Vale Vamos a ponernos serios Y tan serios Bueno Puedes darle a esta Y avanza ¿Puedo volver a intentarlo? Sí Pero más tarde Anda 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 Que no ande ina Tú No falles Por Dios Santo Tú Corre para atrás Todo claro Ahora que te curen Tú enchufa ahí bien Voy Vale Tú no tienes para curar Eras tú Pero bueno Bien Vale Tú puedes darle Un disparito A este Y te la cargas Sí ¿Verdad? Gracias Porque el otro colega Madre mía No sé si Si No te puedes poner Inclinado Venga Esperemos que para el siguiente turno Le podamos revivir un poco de vida Porque si no Madre mía Ahora cierta ¿No? Venga Vamos Vale Vamos allá Sí Espera En primer lugar Cura Ahí Creo que esto ayudará Ya me siento mejor Gracias a Dios Venga Tú no tienes la habilidad Esa de curación de vida No, no Vale Igual Ok Vale Pues tú Para allá No falles Tú pégale un tiraco a eso Estoy sin munición Vale Si no sé Te utilizo la habilidad No me da cuenta de la munición Venga Vamos Que esto está bien Va Ahí Claro Venga Vale Tú Recargas Que vengas Y ahí Perfecto Sí 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 Y tú ahí ¿Por qué no me pido de la franco? Que ya te la he liado A ver Vale Vale La cosa de momento Va bien La cosa va bien Vale Acabo con los refuerzos del enemigo Vamos a poner un 66% Bueno Bien, bien, bien Bien Vale Por aquí No ha venido nadie Luego Cambiarán de lado Seguramente Voy a poner ahí Por si acaso Tú igualmente Ahí Esa es Tú ahí Pues venga Y tú ahí No te fío de la franco Venga Vale Más larvas Y un granadero Sí Te lo va a aplicar El granadero Te lo va a aplicar Un pasito más Un pasito más Uy, uy Vamos ¡Bum! Uy, bom Pues no le pongo A granada a este Mi gozo en un pozo Y claro Esto no me sirve de nada Con este, ¿no? Y patearle Solo con las larvas ¡Ojo! Espera Es que esto Nunca lo he hecho ¿Sabes? Le puedo patear Y que le explote a él Uy, pero es que es un 3 de 3 No, no, no A ver, este me va a disparar aquí Pero si lo junto aquí Me va a disparar a los dos Con lo cual Prefiero que me dispare aquí Lo malo va a ser esto Efectivamente Oye Ahora se me complica esto, ¿eh? Vale, esto es cobertura total Afirmativo Así que vente aquí Recarga Que lo vas a necesitar Y ahora Si le pongo aquí Y según salga Les disparan Luego ellos se mueven Y me atacan Con lo cual no me interesa Así que voy a ponerles aquí Para cuando se muevan Atacarles Voy Espero acertar Estoy listo Sí, pues Pues cúbrete Me da miedo esta Me va a reventar en toda la cara Pero bueno Quiero sobrevivir Quiero sobrevivir Que no sé cómo lo voy a hacer Interrúmpele, por Dios Santo Interrúmpele Vale Y tú 10% Es que no ves a nadie más Si no, no ves a nadie más Tía Te voy a poner aquí Te voy a poner aquí Para que tengas más ángulo de todo Y de momento Uy, no ves Bueno, aquí Con un poco de suerte Doy aquella alarma Va Vale, se me viene Una ronda complicada Pero muy 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 complicada Los aeros derribados En un medio de metros Son reanimados Vale La patada Recuperación Los aeros derribados En un medio de 8 metros Tienen la habilidad sanguijuela Esto lo puedo utilizar Luego para recuperar vida Vale Ok, 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 ok No, quieto Bueno, pues Me la juego así Va Me la juego así A ver que sale por ahí Vale, pero son normales Vale, vale, vale Vale Ojo que la he metido para adentro Vale, lo bueno es que esos dos han muerto Lo No lo he interrumpido Padre mía Que granadote Me voy a llevar Y los bichos explosivos Los stickers estos Van a avanzar Uff, que dolor va a ser todo esto ¡Pum! Pero si estás al lado Que me haces con la vida Uff Y el sticker me remata ¡Qué grande! Eh, está medio muerto Vale, vamos a ver Tú, que tienes que hacer Es acercarte ¿Vale? Y te explico ahora el porqué Vale Vamos por partes Tú En este radio revives ¿No? Me siento invencible Joder Venga Para arriba Vale Vale Y puedes activar lo de la sanguicuela No, pero no le llega No, pero no le llega a este Con lo cual no lo activo Vale Bien 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 Lanza Lanza la granada aquí Cierra el agujero Vale Vale Y te queda un movimiento Te queda un movimiento Venga Tápale Aquí al crack como puedas Vale Sí 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 Disparo temerario Pero es que A ver 33% Y un 30% Si te disparo Y fallo Vas a avanzar Soy mejor que eso Vale Le has hecho un segundo disparo Porque te has salido del orto Y eso está bien Más sana Y tú Pues Ahí Mucho ojo Cúbrele Que no se mueva Tú Cúbrele De la larva Eso es Eso es Y tú no puedes mover Yo me lo pensaría dos veces What ¿Qué tipo pueden moverte? Pues te va a caer otro bombón Ja, ja, ja Bombón Oh Qué poco la ha quitado ¿No? Ha fallado o algo Ha sido un misclick ¿O cómo va eso? Sí En cuanto me esconda Me va a ir por detrás El bicharraco Pero hasta aquí no va a llegar ¿Puedo? No, no puedo Vale A ver Ponte aquí Vale Y lo que tienes que hacer es Intentar interrumpirle Pero interrumpirle O sea De la buena 19% Pega un tiraco ¡Fuera ahí! ¡Buena! Vale Pues tienes para recargar Y no sé si ponerte por delante O por detrás Vale Por atrás no te puedo cubrir mucho Y por delante sí Bueno pues Cúbrele ahí Tú igualmente Sigue dándole ahí Y tú no llegas ¿No? Es que tampoco te quiero acercar mucho Pero bueno Lo justo y necesario Baja ¡Ay! Zona de tiro establecida Venga ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Le hemos puesto Pero vamos Fino Espérate Que aún dispara ¿Sabes? Le hemos interrumpido Le hemos puesto fino Le he disparado a los cuatro Y aún así dispara Menos mal Que está medio monger No llegas Pero por el amor de Jesus ¿Vuelvo a disparar? No lo puedo creer A ver Vamos por partes Tú no puedes Eh Tú te lo puedes cargar ya En plan de Por favor Quítale de en medio Bien Bien Vale Tú tienes ID6 Ok Oigo Pesada a la espera A ver Tú métete aquí dentro Vale Tú ahora sí Revívele Tengo problemas Muchos problemas Has pillado Dos veces ya ¿Sabes? A ver Revívele Por Dios Tienes que gastar dos Ya es revivirle Sea como sea Listo para la acción Venga Arriba campeón Y vuélvete Aquí aunque sea Vale Y tú te vas a poner aquí Dirás ¿Por qué? Para que luego este Utilice lo de sanguijuela Y todos podamos recuperar vida Como si no hubiese un mañana Vale A ver por dónde me vienen ahora Venga Estoy lista Vale Vale Y tú allí Que la última vez me han venido De por allí Estamos cubiertos Más o menos Más o menos Manteneos firmes Ya no pueden quedar muchos más Vaya hombre Vienen por ahí Estaba claro que iban a venir Por otro lado Pero bueno Al menos estoy a cubierto Vale Venga Efectivamente A ver cómo van tus granadas ¿No te puedes curar? A él sí por lo menos ¿No? Venga Pues curale a él Vale 840 de vidas ¿Sabes? Vale 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 Ponte aquí Y aquí se mueve De lo que está No puede morir más Como morir otra vez más El pobre pilla por todos los lados Vale El franco Es que esto me estorba Para mirar ahí Vente Vente aquí Porque Aquí es Vente aquí Vente aquí Y ahora cambio a esto De igual manera Tú cubre ahí Informo Informo Claro que también puede venirse Por aquí atrás ¿Puedo pillar la pesada esta? Dos de tres Pilla la pesada Y cubre así en este lado Uf Dos tiracos Vale No puedes ponerte en guardia Vale Pues cúbrete aquí Que la siguiente ronda Verá la que le vamos a liar Y tú pues No me agrada Pero ponte aquí Me van a venir por aquí Y va a ser un fastidio Pero Pero bueno Si en este primer turno Con que me gasten todos Con el mismo Hombre pues si Ya me quito la vida a dos Granada al vuelo No disparéis todavía Ay Dios santo Ja ja La he liado un poco Bueno da igual Ala Al que se mene Le enchufan por ahí Vamos a ver que ocurre Va Vale Vaya What No sé que ha pasado ahí Muy bien Vale Este me va a reventar ¿Eh? Uff Uff Que este también dispara No ha disparado Vale Esta 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 que se mueve ¿Sabes? Vale Lista Vamos por partes Vamos por partes A ver 83% Voy a darle un tiraco De estos tochis Vale Con contusión Es decir Que al siguiente turno No va a actuar Este es guay Muy bien Lista Eh no Quiero que hagas otro disparo 48% 49% Vale a ver Por los loles Uff Impacto critiquísimo Pégale otra Que lástima Tenías haber cargado Tú no tenías el arma ya cogida Bueno ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha soltado el arma? Bueno cárgate a este Menuda mierda Cárgatelo por favor ¿Lo estás diciendo en serio? Ah bueno Es un 10% de probabilidades No me he quejado Vale Bueno pues Ese está muerto Ya está Punto Tú 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 ponte aquí Sin problema Sobrevive Y si se menean por ahí Le revientas Y tú Eh No hagas nada Pero si se mueve Le revientas Vale Esto va a ser muy Complicado Pero vale Vale Ese ha caído Se revienta Falla Bien O sea que este Este se ha librado Macho Me flanquea Me dispara Vale Cuéntame Pues a ver Te lo voy a contar Vale Te lo voy a contar ¿Tú no tienes para reventar a este? ¿Con algo tío? Vale Vale Eh Tú tienes que reventar a este Vale Míratelo como quieras Dos disparos Uno Eso es Buenísima Buenísima Vale Ahora sí que tienes para rematarlo Pero es que realmente Ahora no me interesa que lo remates Me quedan Dos Vale Pues vente aquí Enclaje perdido Ya Ya lo sé Que has perdido el enclaje Pero vas a enclar A ese Eso es Eh No tienes Puedes potenciar a alguien Potencia aquí al colega Bueno A la colega Ahí estamos Venga Uno de acción Eso es Y No 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 Blanquea aquí O sea Como se mueva Le hundes Y estamos a cubierto Son toda oídos Vale Tú Importante Libera a este Eso es Muerto Vale Tienes que recargar Necesito recargar Eso es A este le pegarás un buen tiraco ¿No? 59% Estás medio He fallado Remata un enemigo Derribado Eso es la ejecución Toma Venga Ahora sí Va Y recargas Esa es Esa es Esa es Claro Vale Y Y tú puedes ir de ejecución en ejecución Me explico Primero O sea Está tumbado en el suelo No me puedo atacar Y aún así me pone lo de rojo ¿Sabes? Nada Ejecútale Venga Eso es Listo Sin problemas Que son de los del Va Me voy de aquí Ahí estamos Ya está Les estamos debilitando Acabad con las dos últimas larvas Venga Uno aquí Vale Estos son los babosos estos Y ese que va a morir ahora ¿Tú puedes rematarlo desde ahí? No Pero te puedes venir aquí Por ejemplo Por los loles Le pegas un tirito Y se acabó Vale Bien 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 Venga Va Vamos dos Ha salido bien Ha salido bien Parecía que no Pero sí Ahí estamos Más 13 de salud Ok Otro casco más Vale Vamos a abrir las cajitas Como siempre Hacemos Uff Vale Las he pasado Eh Las he pasado ahí Durillas Madre mía Tu has Uy Gabe tío Has pillado lo que no están los escritos Bueno a ver Vale Otro de estos Reclamamos Venga Abrimos caja And the winner is Extensión de cargador Uff Más Dos de cargador Y más 30 de salud Nice Más cosas Desestabilizar Lo de puesta unidad Hacen Retroceder al objetivo Perfecto Me viene muy guay Más 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 Vale Te da precisión A cambio de quitar Uno de munición 30 de daño Vale Modificador Mulcher Ok Vale Y la siguiente misión Me imagino que será secundaria Vale Son misiones secundarias Tendré que hacer dos Así que ya sabéis Las haré Rescatar En Vazgar Sabotaje Aldir Partida de abastecimiento En Aldir Bueno ya veré A ver lo que hago Haré las dos Y ya seguiremos Con las misiones De 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 historia Que son las que realmente nos interesan Espero que os haya gustado Y el próximo más Adiós Chao Chao De